Hola a todos, bienvenidos nuevamente. Seguimos aquí en el Salón del Automóvil de Bota 2024. Esta vez estoy en un stand de una marca muy querida por todos ustedes. Sí, señores, se trata de la japonesa Mazda, que tiene muchas novedades para contarles aquí en el marco del Salón del Automóvil de Bota. Pero para eso, para contarles todos los detalles que tiene la japonesa, voy a invitar a Sergio Cáceres, que es el gerente de producto de Mazda en Colombia. Sergio, un saludo especial a todos los seguidores y fans de Mazda. Un saludo muy especial a todos los seguidores de Autos de Primera y los invitamos a que vengan y conozcan todas las novedades que tenemos para ustedes en el pabellón 17, aquí en el Salón del Automóvil 2024. Perfecto, estamos aquí muy cerca a la entrada principal de la Avenida La Esperanza, para los que quieran o puedan venir aquí en Bogotá a Corferias. Para los que no, igual vamos a hacer un contenido contándoles todas las noticias, novedades y, por qué no, algunas ofertas que puede tener la marca japonesa. Así es, tenemos todos nuestros carros exhibidos, tenemos 22 carros en más de mil metros y tenemos diferentes experiencias especiales para que ustedes vengan y conozcan un poquito más de nuestra marca y puedan vivir un poco más la experiencia Mazda. Excelente. Sergio, ¿por qué no entramos en materia y una vez les contamos una gran novedad, una gran primicia que tiene Mazda en Colombia, que la estamos viendo acá en este momento? ¿Se trata de qué auto, perdón? Sentimos muy orgullosos de presentar la versión Signature de la Mazda CX-50, que ahora viene con motor 2.5 litros turbo, con 228 caballos de potencia. Un carro muy completo y muy querido por todos los colombianos. Así es, este auto ya lleva... Lo lanzamos hace dos años, lo introdujimos al mercado colombiano, pero pues estamos presentando un motor mucho más potente, brindando más poder, más potencia, obviamente acompañado de un equipamiento de última generación en un carro que va a brindar el mejor desempeño para la ciudad y para afuera de ella. Excelente. Sergio, yo la verdad, te voy a confesar, muchas personas me han preguntado por la versión turbo de la CX-50 y ahí está. Es una gran noticia que tenemos hoy aquí en el marco del Salón del Autobail de Bogotá. Además del motor, ¿este auto en qué se diferencia de las otras versiones que ya conocíamos? Esto es un carro que es versátil, es un vehículo que es ideal para la ciudad, pero también les permite estar preparados si quieren vivir alguna aventura. Tienes todas las características a disposición para tener el mejor desempeño. Tenemos los mejores sistemas de seguridad, innovaciones en cuanto a conectividad y pues todo acompañado de un diseño robusto y con un diseño espectacular. Rines grandes, curvas. Yo no sé, estoy viendo, pero estos rines, ¿ya los tenía en otras versiones o son especiales para esta versión turbo? Estos rines lo traen nuestras tres versiones de la Mata CX-50. Son rines de 20 pulgadas, bitono, maquinizados y pues con unas condiciones de llanta que les va a permitir tener un desempeño perfecto para ciudad y para otro tipo de terrenos. La verdad, espectaculares, me encanta ese bitono y en esta carrocería se ven súper bien, como decías, muy deportivos. En el interior también vemos detalles muy destacados. A mí personalmente me encanta este color de la cojinería. Y esa es la intención de este carro. La intención es como tener esa mezcla, esa versatilidad. Tenemos un color de cuero terracota, es un cuero inspirado en los tonos de la tierra, pero al mismo tiempo encontramos materiales premium japoneses y algunos detalles que te va a permitir tener una experiencia bastante agradable como techo panorámico y nuestro sistema de conectividad característico de la marca Mazda Connect. Exactamente. Bueno, la Mazda CX-50 cada vez tiene más seguidores en nuestro país. Sabíamos que venían tres versiones, ahora tenemos una nueva versión turbo. ¿Les podemos dar el dato del lanzamiento del precio que tiene este modelo? Claro que sí. ¿O desde cuánto se consigue? Pues porque igual están las versiones con motores aspirados y está ahora esta versión con motor turbo. Bueno, además de estar introduciendo esta versión Signature, también estamos introduciendo una nueva versión de entrada, una versión Touring. Las encontramos a partir de 165 millones y la versión Signature, que es nuestra versión tope de este carro, está en 189 millones de pesos. 189 millones de pesos cuesta esta 100, cuesta esta versión Turbo. Así es. Bueno, entonces ya saben, para los que esperaban o buscaban esta carrocería de última generación, pero con un motor mucho más potente, pues ya está. Y para los que no, pues hay un ajuste de precios porque creo que está ya muy accesible o muy accesible la versión con motor aspirado. Sí, y algo que es una novedad en este carro es que ahora todas nuestras versiones vienen con sistema inteligente de tracción IActive AWD. Ah, bueno, no lo sabía. O sea, ya no hay tracción 4x2. Ya no tenemos tracción 4x2. Todas son all-wheel drive. Todas son all-wheel drive. Y por eso, pues, aquí viene el emblema en este lugar, que para los que no saben, pues all-wheel drive es como un 4x4 automático, podríamos decir. Y es un sistema que además permite un mejor desempeño en curvas, a través de diferentes sensores en las llantas, puede estar detectando las condiciones de la carretera y adaptar independientemente cada rueda a las condiciones para dar un mejor desempeño. Bueno, una pregunta que estoy viendo acá. Veo las dos salidas de escape. ¿Esas la tienen todos los modelos? La tienen todos los modelos. Ah, ok. Porque es que hoy en día ya muchas marcas y muchos otros productos han optado por simular las salidas de escape. Bueno, en nuestro caso, tenemos las salidas de escape en todas nuestras versiones y, pues, es un detalle, obviamente, que hace ver el carro un poco más deportivo y con mucho más lujo. Perfecto. Bueno, Sergio, ¿qué más les podemos contar de esta nueva versión de la CX-50 con motor turbo? Algo que me gustaría contarles, que es algo muy característico de este carro, es que la altura piso. La altura piso es algo muy importante, sobre todo para terrenos más desafiantes. Y en el caso de la CX-50 encontramos una altura piso de alrededor de unos 21 centímetros. Es una de las más grandes de todo el segmento. Excelente dato. Además, es una pregunta que casi siempre me hacen, sobre todo cuando estamos hablando de una SUV. Así es. Me hacen una SUV de esta categoría, que si no estoy mal, este es un auto de 4.7 metros de largo. Así es. ¿Segmentos más? Para nosotros lo catalogamos como una SUV mediana, pero, pues, claramente es un carro más robusto, es un carro un poco más grande que los que encontramos en la categoría. Perfecto. Bueno, Sergio, ya vimos la primera gran noticia, la primera gran novedad que tiene Mazda aquí en Corferias. Yo te voy a invitar para que sigamos conociendo más novedades. Claro que sí. Sergio, espectacular la nueva Mazda CX-50 con motor turbo. Pero, ven, se me olvidó preguntarte algo que yo sé que ustedes quieren saber siempre y es acerca de la seguridad de esta camioneta. Mazda CX-50 y en esta versión Signature cuenta con alrededor de 15 tecnologías de seguridad proactiva y ActiveSense. Prácticamente lo que cuenta es con radares y sensores ultrasonínicos para informar, alertar y proteger a los conductores. Bueno, yo creo que lo mejor para poder conocer más en detalle es ir a probarla. Claro que sí, los invitamos a que vengan a nuestra red de concesionarios a nivel nacional y por favor la manejen. Listo. Ahora vamos a pasar a una sección muy interesante, que es, le dices, las zonas Carbon Edition. Así es. Sí, tenemos acá... ¿De qué se trata? Tenemos nuestra gran exhibición de nuestras versiones Carbon de Mazda 2, un carro queridísimo por todos los colombianos, Mazda 3, que aquí en el salón del automóvil lo podemos ver en color negro. Se ve espectacular, me encanta. Espectacular y tenemos la CX-30 Carbon y la CX-5 Carbon Edition. Bueno, pero ¿qué significa Carbon Edition? Son versiones que son más deportivas, más agresivas, contamos con detalles en colores negros, por ejemplo en la parrilla, en los espejos, en algunos vehículos contamos con un interior con cojinería color terracota y negro, para pues volver el carro más agresivo y pues mucho más deportivo. Sergio, yo la verdad, no sé en cámara y ustedes allá como lo estarán viendo, pero verlo personalmente se ve espectacular. Así es. Me encanta. Esos rines en color negro brillante se ven espectaculares, además pues obviamente el diseño de Mazda es inconfundible. Además de, digamos, esos elementos oscurecidos que tienen estos autos, ¿tienen algún elemento adicional de equipo interior o diferencial de los otros modelos? En el interior contamos, dependiendo del vehículo, con detalles únicos, característicos, el color de cuero y algo importante es que ofrecemos estas versiones Carbon en las versiones más equipadas, por lo cual van a encontrar el mejor equipamiento en seguridad y tecnología. En este caso, de Mazda 3 que estamos viendo, también encontramos en el panel frontal, encontramos un detalle con una gamusa negra, con unas costuras en naranjas que también hacen el vehículo mucho más agresivo. Y además le dan ese toque deportivo. Así es. O sea, es una combinación de, como que de lujo, deportividad y por supuesto, algo que hay que resaltar en Mazda, que yo creo que todos ustedes lo saben y los que no, es que Mazda es una marca que se caracteriza por ofrecer un refinamiento superior en todos sus modelos. Así es, y tenemos también detalles muy particulares, las costuras, por ejemplo, las costuras son muestra de nuestra artesanía japonesa, nosotros somos una compañía de maestros artesanos y eso es lo que queremos transmitir a través de nuestros carros. Bueno, el Mazda 2 es un auto también muy querido por los colombianos, también está en versión Carbon Edition, se lo voy a mostrar aquí rápidamente en el interior, igual que el Mazda 3 tiene también esos acabados. Tiene unos acabados en gamusa, en el panel frontal y también en los asientos con unas costuras rojas y tenemos también unas líneas, unos bordes decorativos rojos que también lo hacen bastante deportivo. Bueno, pero la pregunta aquí del millón es, precios, ¿estos autos tienen un valor similar a las versiones tradicionales o el precio cambia de acuerdo a las versiones que ya conocíamos? En el caso de Mazda 2, el precio empieza desde los 82 millones de pesos, pero para el caso de la Carbon Edition la encontramos desde los 97 millones de pesos. Perfecto. Como les mencioné, son las versiones más equipadas. Listo, y ahora estamos viendo la espectacular y exitosa CX-30 también en versión Carbon Edition, que me imagino que también tiene un precio diferencial. Algo importante de las CX-30, este es un carro queridísimo por los colombianos, en este momento somos el carro más vendido de toda la industria automotriz. El SUV más vendido. El SUV, no, el vehículo más vendido de toda la industria en este momento. Entonces nos sentimos muy orgullosos de este resultado. Y CX-30 también en términos de precio está en la versión Carbon Edition en los 150 millones de pesos. Sin embargo, este vehículo lo encontramos a partir de los 112 millones de pesos. Ok, entonces es importante determinar que como auto o carrocería, como modelo, pues hay diferentes versiones desde 112 millones de pesos, pero pues esta Carbon Edition es la más tope, digamos, podríamos decirlo así. Que además, igual que el Mazda 3, se ve espectacular con esos rines oscuros. Bueno, una configuración muy bien pensada, la verdad. Se ve supremamente bien, me gusta mucho. Y aquí la tenemos en color negro, es un color espectacular, es un color que muy poco vemos y queríamos exhibir algo diferencial aquí en el salón del automóvil. Bueno, para los que no saben, la CX-30 y el Mazda 3 son dos modelos que están montados sobre la misma plataforma. El uno es un SUV, el otro es un automóvil. Y aquí, nos falta darles el dato del precio del Mazda 3, Sergio. Sí, el Mazda 3 lo podemos encontrar a partir de los 114 millones de pesos hasta los 130 millones de pesos en la versión Carbon Edition. Perfecto, listo. Esta es la zona Carbon Edition. Sergio, algo importante, ya que estamos acá en este lugar, es que ustedes tienen una acción, no sé si se llama, es una acción mundial. Quiero que me hables un poco más de esta sorpresa que tenemos acá en Corferias. Bueno, nosotros somos una marca que tiene historia, somos una marca en donde fabricamos nuestros vehículos en Hiroshima. Nacimos en Hiroshima que ha pasado por la bomba atómica y se pudo recuperar de esta tragedia. Y a raíz de eso viene una historia muy linda con las grullas de papel. Y las grullas significan paz, significan esperanza. Y nosotros a nivel mundial nos unimos todos los países para plegar grullas de papel y trasladarlas hacia Hiroshima. En este año particularmente plegamos 6.000 grullas de papel con todos nuestros amigos, amigos de los medios. Así es, yo hice parte de eso, también puse mi granito de arena y hice mis grullas para mandar a Japón. Para mandar a Japón. Y próximamente, como les mencioné, vamos a mandar 6.000 grullas de papel pidiendo por la paz mundial. Oh, excelente. Qué buena acción que tiene Mazda, muy reconocida. Y bueno, aquí está, aquí hay un ejemplo de las grullas. Está muy bonita además, pues como lo tienen exhibido en este momento. De hecho, si no estoy mal, pues yo ya tuve el privilegio de ir a la planta de Hiroshima en Japón. Y en el lobby tienen un logo de Mazda similar. Así es, y queríamos replicarlo, pero en esta ocasión con algo tan bonito y tan significativo para nosotros como marca, que son las grullas de papel. Y eso es lo que tenemos acá, nuestro logo Mazda, con las grullas plegadas por todas las personas en Colombia. Bueno, excelente. Sergio, vamos a seguir con más noticias, más novedades, más lanzamientos que tiene Mazda aquí en el Salón del Automóvil de Bogotá. Bueno, Sergio, seguimos con las sorpresas de Mazda aquí en Corferias. Mazda, ahora estamos frente a una supermáquina, un clásico, un auto espectacular que tiene un propósito aquí. Pero antes de eso, vamos a hablar un poco de la primera generación del Miata. Bueno, MX-5 Miata fue un carro que se introdujo a nivel mundial en el 89 y a Colombia llegó en el 91. Y quisimos traer una de las primeras unidades que llegaron al país, este Miata NA de 1991. Es un carro obviamente muy... No, espectacular. Amado a nivel mundial, Guinness Record, más de un millón de unidades vendidas a nivel mundial. No, además se ve impecable. De hecho, está acá en un lugar exclusivo y especial que solo tenemos acceso nosotros y los que nos están viendo desde sus casas o desde cualquier lugar de Colombia. Pero hay un propósito de este Mazda MX-5 Miata, que ya lo van a conocer, y es que tenemos una sorpresa aquí al lado. ¿Qué les podemos contar o adelantar, Sergio? Queríamos tener este contraste entre el primer Miata, uno de los primeros Miatas que lleva a Colombia, junto con la presentación del año modelo 2025 de este carro tan querido a nivel mundial. Ok, o sea que tenemos aquí este rojo, es la primera generación y uno de los primeros modelos que se fabricaron a nivel mundial. Y justo aquí al lado tenemos la más reciente generación, la actualización, el modelo o el año modelo 2025 del espectacular Mazda MX-5. Así es, y es un carro que definitivamente su diseño es bastante característico, diferencial y representa todos los valores de la marca. Esto es una fiel representación de nuestro Jim Byteye. Sergio, una pregunta. Este color me encanta. ¿Cómo se llama este color? ¿Qué color? Es un nuevo color que estamos ya introduciendo en nuestro portafolio, es el color gris aéreo. Yo creo que ya lo vi en el Mazda 2. Lo tenemos en el Mazda 2 y ahora también está disponible en la CX-30. Bueno, entonces, si este auto está aquí exhibido, es porque me imagino que está disponible en las diferentes vitrinas de Mazda a nivel nacional. Así es, si quieren los invitamos a que vayan, lo conozcan. Estamos presentes en 23 ciudades, en más de 38 vitrines a nivel nacional y nos gustaría que ustedes conozcan la esencia de nuestra marca. Como les mencioné, esta es nuestra fiel representación de nuestro Jim Byteye. Espectacular. Yo la verdad quisiera uno para tenerlo ahí de juguete y salir de vez en cuando en él. Les voy a mostrar aquí rápidamente el interior. Me encanta. Este, como decías ahora, ha vendido más de un millón de unidades. Es, si no estoy mal, el biplaza más vendido del mundo. Así es, es el biplaza más vendido del mundo. Y además tiene un detalle adicional, el techo. El techo abre en tan solo 13 segundos. No, espectacular. Espectacular. Sergio, para todos los que quieran antojarse en un Mazda Miata, como el que está acá, me imagino que hay un precio especial de feria o hay un precio de introducción. Tenemos un precio de 182 millones 300 para este carro. Espectacular. Y una pregunta que quiero hacerte, que también la gente yo creo que quiere saber. Mazda tiene algunas acciones comerciales, no solo en el Miata, sino en diferentes modelos. ¿Tiene alguna alianza, alguna tasa especial, alguna tasa preferencial por esta temporada? Claro que sí. A través de nuestros planes financieros de Mazda Direct Credit, estamos ofreciendo a nivel nacional y aquí en el Salón del Automóvil, unas tasas preferenciales desde el 0% hasta el 0.59% por el primer año. Pero bueno, explíqueme eso. ¿Cómo así que desde el 0%? O sea, sin interés. Sí. ¿Trácticamente? Así es, dependiendo del perfil de crédito y de las condiciones del crédito, estamos manejando tasas entre el 0%, pero lo más importante es que van hasta el 0.59%, lo cual es bastante atractivo. Listo. Y eso lo pueden encontrar aquí en Corferias durante estos días o también en las diferentes vitrinas de Mazda a nivel nacional. Así es, lo podemos encontrar aquí en el Salón del Automóvil y también a nivel nacional en nuestras 38 vitrinas. Bueno, Sergio, yo creo que tenemos más sorpresas. Vamos a ver qué hay allí en el otro lado. ¡Suscríbete al canal! Bueno, Sergio, ahora llegamos a otro producto también muy interesante que tiene Mazda aquí en el marco del Salón del Automóvil de Bogotá y se trata nada más y nada menos que de la Mazda CX-60, un producto de última generación que llegó recientemente a nuestro país. Así es, es un producto que nos llena de orgullo porque es la fiel representación de más de 100 años de historia. Tenemos toda la expertise de nuestros ingenieros, de nuestros maestros artesanos trasladados a un producto como lo es la Mazda CX-60. Este es un modelo, como decía ahorita, de última generación, nueva plataforma, nuevos motores, nuevo en todo. Así es, es la nueva representación de Mazda en un SUV. Sí, es un SUV, digamos, a ver, este no es compacto, es un SUV grande, la verdad, es un tamaño... ¿Cuánto es que mide este auto? Son 4.7 metros. Un carro robusto, pero pues con un diseño muy estilizado. Además, un corte súper deportivo. A mí personalmente me encanta el corte de este auto que tiene un capó muy alargado y la cola, miren, atrás es como... va como hacia atrás, entonces le hace toque especial a la CX-60. Sí, es un diseño que definitivamente es muy estilizado. Las curvas representativas de nuestro diseño codo y pues en este color blanco rhodium que lo estamos presentando acá que es el tercer color con una técnica muy especial de nuestra marca que es la técnica Takuminuri, lo cual hace que el carro se vea muy bello, muy sofisticado y también muy poderoso. Bueno, una pregunta que me han hecho mucho últimamente Sergio y es, este auto pues tuvo un éxito importante, se agotaron las unidades, pero la pregunta es, ¿está disponible la entrega inmediata? Está disponible para entrega inmediata, efectivamente tuvimos pocas unidades en el transcurso del año, pero en este momento ya pueden encontrar mucha más disponibilidad para ustedes, para que puedan irla, manejarla, conocerla y también tenemos entregas inmediatas como César lo menciona. Y hay algo muy clave en la CX-60 y es su motorización. ¿Qué les podemos contar del motor? Este es un motor muy particular, es un motor seis cilindros. Como usted lo sabe, un motor de seis cilindros solamente uno lo encuentra en carros muy potentes, muy poderosos, muy deportivos. Este es un carro 3.3 litros turbo que funciona en conjunto con el sistema M-Hybrid Boost, es un sistema de hibridación ligera, pero muy avanzada, que permite que el carro tenga un desempeño muy bueno y además sea muy eficiente en consumo de combustible. Entonces, la clave, además de su deportividad, su corte, su tamaño, su confort, la calidad de fabricación, lo material, bueno, todo lo que ya sabemos de Mazda es que este modelo es híbrido ligero, o sea, es motor turbo con una hibridación ligera que le da ese toque especial a esta categoría de autos. Así es, que trabaja muy bien en conjunto, el sistema se recarga automáticamente a través del frenado y permite trabajar en conjunto en sintonía con el motor a combustión para que pues de un desempeño inigualable, al mismo tiempo un mejor consumo de combustible. Listo. Sergio, me decías que está disponible en diferentes colores, entrega inmediata, por un precio de... La CX-60 la pueden conseguir en nuestras vitrinas en un precio de 240 millones 500 mil pesos. Perfecto. Entonces, ya saben, para traer inmediata, por los que querían estrenar una CX-60, espectadora, a mí personalmente me encanta. Y el interior, el interior es hermoso. Es hermoso y me estás diciendo que está disponible en diferentes colores. Sí, así es, está disponible en diferentes colores y pueden encontrar nuestro gran rojo diamante que como ustedes saben es un color muy característico de nuestra marca. La pueden encontrar en blanco rodeo, en matching grey, que también es otro de los colores de la técnica Takuminure de Mazda. Los invito a que lo conozcan, la manejan y vean por qué nuestros colores son tan particulares en nuestra gran marca. Bueno, listo. Seguimos con más novedades. Vamos al otro extremo del stand porque allá tenemos una noticia muy importante para contarles. Bueno, Sergio, ahora llegamos a uno de los autos insignia o podríamos decir que es el auto de mayor tamaño que tiene Mazda en este momento en nuestro país. Es el carro de mayor tamaño y además el más potente con un motor nunca antes desarrollado por la marca. Es un motor que tiene una potencia de 340 caballos. Y estamos hablando también que este monta el famoso 6 cilindros en línea que también tiene la CX-60. Así es, tanto la 60 como la 90 tienen un motor de 6 cilindros en línea que da una mayor respuesta, un mejor comportamiento y nos permite tener potencias tan altas como lo que podemos encontrar en nuestra CX-90. Bueno, ustedes están viendo que está aquí como en una área especial y es porque es un auto especial. Este es un auto ya grande, vive, creo si no estoy mal, un poco más de 5 metros de largo. Además me encanta ese color, Sergio. ¿Cómo se llama ese color? Sí, es el color, el cuarto color de esta técnica de acumulario que les conté es el rojo artesanal. Es como el vino, un color que va cambiando con las luces. En la oscuridad tal vez se ve un poco más oscuro, a luz se ve un poquito más rojizo. Es un color que tiene una técnica bastante particular. Y la CX-90 es el SUV más grande, es el modelo hecho más grande que en este momento fabrica Mazda a nivel mundial. Y es un auto que está más enfocado como a un perfil familiar, podríamos decir. Sí, así es. Y por eso nosotros estamos también introduciendo 8 puestos. Bueno, esta es la gran novedad, esta es la gran noticia que tenemos para ustedes en la CX-90. Y es que ahora no caben 7 personas, sino 8. 8, así es. Cuéntame, ¿cómo es eso de 8 personas? Tenemos una configuración de 8 puestos para que podamos suplir con todas las necesidades de una gran familia. O sea, eso quiere decir que van dos adelante, tres, dos adelante, perdón, dos, tres y tres. Dos, tres y tres, así es. Y todos muy confortables, claramente. Por supuesto, ven, ya que la cámara está aquí en la parte de atrás, no sé si podemos abrir el maletero para mostrarles, a mí me gusta en este tipo de autos mostrarles qué espacio sobra cuando se están usando las tres pilas de asientos. Y la verdad está bueno, creo que ahí caben varias maletas. Y si no, pues solamente este tipo de autos uno puede poner un rack en el techo o para poner un maletero adicional. Así es, y nosotros contamos con los accesorios, los maleteros de techo, pero pues como usted lo menciona, igual el espacio de baúl es bastante agradable. Bueno, y mientras seguimos mostrando más detalles de la CX-90, entonces estamos hablando de un motor de 3.3 litros turbo con un esquema híbrido ligero. Así es, este, al igual que la Mazda CX-60, la CX-90 también cuenta con el sistema de hibridación AIM Hybrid Boost. Es un poco más avanzada, una batería mucho más grande de 48 voltios y que también permite un excelente desempeño y eficiencia en consumo de combustible. Bueno, ahí pudimos ver que van tres personas en la parte de atrás, tres en la segunda fila de asientos. Ya les voy a mostrar el interior del auto, que como les decía en un principio, pues este es uno de los modelos también más equipados, más tecnológicos, más seguros, más cargados de tecnología y de confort. Así es, y además del gran espacio interior, y como usted lo menciona, los sistemas de tecnología, este carro tiene las más grandes innovaciones de la marca. Incluso cuenta con un sistema que le reconoce la cara, tiene reconocimiento facial. Eso es espectacular. Yo la verdad ya tuve la oportunidad de probarlo, de hecho los invito, aquí estamos haciendo un repaso rápido en el salón del automóvil, pero si quieren verlo ya en detalle, pues tenemos un completo review en nuestro canal de YouTube. Hay un detalle adicional que estoy viendo, aquí ya Mazda eliminó un poco el piano black en el interior. Sé que es muy elegante, pero lo cambió por otro tipo de acabados. Así es, este carro tiene unos acabados muy particulares, comparten algunos con la CX-60, pero lo que queríamos generar es una atmósfera de total lujo, total confort, obviamente acompañado de todos los sistemas de tecnología y de seguridad con los que cuenta este carro. Bueno, Sergio, ahora llegamos a la pregunta que yo siempre hago y es el precio. Este auto, si no estoy mal, pues ya lleva un poco más de un año en el mercado, pero lo que tengo entendido es que ha mantenido el precio. Sí, este vehículo lo pueden encontrar en un precio de 283 millones 240 mil pesos, disponible también en todas nuestras 23 ciudades y 38 vitrines a nivel nacional. Y también pasa lo mismo, es que mantiene, digamos, tasas preferenciales en todos los modelos como hablamos ahora. Todos nuestros modelos estamos teniendo una tasa de entre el 0% y el 0.59% durante el primer año, que es una tasa muy atractiva y la van a encontrar en toda nuestra red de concesionarios y también aquí en el Salón del Automóvil 2024. Bueno, no solo así, sino invitarlos para que vengan, lo conozcan aquí en el Salón del Automóvil, sino vayan a cualquiera de las vitrinas que tiene Mazda a nivel nacional. Pero venga, no se despeguen porque ya viene la gran sorpresa que tiene Mazda aquí en el marco del Salón del Automóvil, en Corferias. Vamos con ellos. Vamos. Bueno, Sergio, ahora llegamos a una de las novedades que tiene Mazda aquí en el Salón del Automóvil de Bota 2024. Estamos frente a la CX-30, pero ¿qué tiene de especial este modelo? Creamos una versión muy especial, con detalles muy particulares. El que más resalta son los rines, son rines bitono, mecanizados también. Tenemos espejos, la tapa de los espejos color negro, rieles de techo. Tenemos gancho, tiro de arrastre y al interior también encontramos la palanca de cambios. Unos cambios. Ok, entonces estamos hablando de la Mazda CX-30, pero una versión especial que se llama, o edición limitada más que todo, se llama Omura. Sergio, ¿qué significa Omura? Omura en japonés es fuego, es fuego y esto es lo que representa básicamente esta versión con estos detalles. Ok, entonces ahí estamos viendo los rines que son diferentes, los espejos que son en negro brillante, las barras de techo. Es una versión distinta a la Carbon Edition, o sea, también tiene ese toque deportivo, pero es diferente. Así es, sobre todo para aquellos que necesiten espacio de carga adicional, ofrecemos de una vez los rieles de techo incluidos de fábrica y al mismo tiempo el tiro de arrastre. Entonces, aquellos deportistas que necesiten este tipo de elementos ya lo consiguen en esta edición limitada de la CX-30. Está muy de moda montar en un bici. Sí, así es. Este sería un carro perfecto para esas personas. Sería perfecto y pues ya no tienen que instalar ningún accesorio adicional a los que ya encuentran en este bici. Ok, ven, hay algo que acabamos de hablar y es que como está enfocado al perfil deportista, pues me imagino que las barras de techo son funcionales. O sea, podemos ahí poner un accesorio, un rack para que pongan sus bicicletas o una maletera. Se podrían instalar también las barras transversales de techo y algunos otros elementos maleteros en el techo y pues las barras les permiten de una vez ya tener estos elementos en el vehículo. Ok, digamos que esta versión, si la comparamos con las versiones que ya conocemos de la CX-30, más o menos es cual como para tener un acercamiento y también para saber de una vez el precio porque pues yo sé que todos ustedes quieren saber cuál es el precio de esta edición limitada o Mura. Claro que sí, el nivel de equipamiento es el mismo de una Grand Touring Mile Hybrid. Es un motor 2.0 litros y contamos con los elementos diferenciales de esta versión. De hecho ahí ya que estamos en el interior, ¿qué cambia o qué elemento diferencial tiene adentro? Tenemos un desastre muy bonito que es la palanca. Si se dan cuenta en la versión Grand Touring de CX-30 viene con unos detalles en cojinería tipo marrón, color marrón y en la palanca de cambios, que esto sí es algo muy particular de esta versión o Mura, encontramos ese mismo color marrón. Perfecto. Y hay algo también especial que estamos viendo acá en este auto que está exhibido en Corferias es que viene con los espejos oscurecidos, eso es un accesorio venta adicional, se ve también, pues se ve muy bonito, hay muchas personas que les gusta polarizar los autos y ustedes ya digamos que lo ofrecen. Sí, lo estamos ofreciendo ya en toda nuestra red de concesionarios manteniendo la garantía del vehículo, entonces los invitamos también a que las personas que quieran hacer esta instalación lo hagan. Ben, estoy viendo acá que ustedes implementaron y diseñaron pues obviamente el emblema de Omura para tener esa edición limitada, única, exclusiva para los que quieran tener este modelo por esta temporada. Así es, van a poder encontrar el emblema acá en la parrilla delantera y también en la parte trasera del vehículo. ¿Y está disponible en diferentes colores? Está disponible en los diferentes colores, pero tenemos unidades limitadas, entonces los invitamos a que vayan a nuestra red de concesionarios y vengan al Salón del Automóvil también para que la conozcan y aprovechen las unidades que tenemos disponibles. Listo, Sergio, ¿me recuerdas el precio que tiene este modelo? Precio de la CX-30 Omura es de 132.450.000 pesos. Listo, perfecto. Ya saben, entonces pueden venir, conocerla aquí en Corferias, en el Salón del Automóvil o también en cualquiera de las vitrinas de Mazda a nivel nacional. Sergio, pues muchas gracias por acompañarme en este contenido que hemos realizado hoy aquí desde Corferias y, bueno, no sé, no sobra sino invitarlos a que más adelante pues vengan y conozcan pues todas las sorpresas que tiene Mazda. César, muchas gracias y a toda la comunidad de autos de Primera, muchas gracias también por acompañarnos en este video y los esperamos a que nos visiten y conozcan un poco más de nuestra cultura japonesa. Perfecto, Sergio, muchas gracias. Nos vemos entonces en una próxima oportunidad. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!